hablando por teléfono y con la jea que me llamó ahora y el palomo venía con una paloma y ahí la tiró el raspado y yo mareado que iba a hacer hablando ahora con la jea por teléfono que me llamó ahí está arriba no sé una azul no la pude firmar está hablando de la jea le colgué la jevito a ver si no me llama patria y me interrumpo el vídeo allá arriba una azul está tirada y arriba con el palo o de raspado vamos a ver como si se asoma y vamos cayó y arriba una azulita ahí no la veo pero sé que venía de abajo en este caso caritín para acá la vi aquí en la esquina 25 en lo que le colgué la jea que puse la cámara y no me dio tiempo a cogerlo entrando pero la tira ahora mismo ahora mismo a mí está ahí en el visterro surgiendo esta sí no se la voy a soltar las horas unas cuantas así no se la voy a soltar lo viste es un palomo que le entra al momento y se planta mira lo voy a ir rugiendo en el visterro eso que la solaba las palomas y estaba olvídate esto esta sí no se la voy a soltar y me la sacó la carla عelegue a la hamker a la me vamos a la como si está y la vamos a la cabeza y la y la e está en la punta se tiene pinta está ahí mirando ah no, está abiertica a hacer está abiertica mi hermano está ahí que os cogió ahí el palo cuando salió para el pistero está abiertica está abiertica parece me parece que está abiertica el avión volando será venía a cerrar con el palo por eso parece que está abiertica vamos a entrar para adentro vamos a entrar para adentro voy a hacer largo a pararlo y a ver si va cuando se eche mira, él entra para adentro plantado ya dejame empezarle este hotel el otro ya tenía como 4 minutos mira ahora él salió ahí hasta el pistero ya debe andar por ahí ya sé que está por ahí a lo antiguo vamos, entra para adentro vamos entra para adentro minero ahí ahí no voy a salir vamos para adentro vamos ahí vamos planta la que esa anda por ahí arriba cerquita vamos habla Daniel habla Rubio ojo con este ojo con este a ver si concreta se concreta la número 14 se ha raspado se ha raspado buena vista se ha raspado de playa este si ha raspado de playa se ha raspado esta es la cascada esa ahí quiero una vez ya viene tiga veteo Mirenla ahí, mirenla ahí, mirenla ahí, mirenla ahí, mirenla ahí, mirenla ahí. A ver, abierta. Ah, hoy he entrado, pírate. ¡Pírate! ¡Ya! ¡Ah, carturita! La número 14 he raspado, cartura. ¡Cartura! al oír de la índica no al oír de la índica abiertica caro abiertica la número 14 de rapado a número 14 el animal a número 14 el animal la número 14 de rapado a número 14 la número 14 de rapado no tiene anillo ni nada paloma